12 hábitos fáciles y rápidos para que este 2024 tu vida cambie por completo anota cada hábito en tu agenda y empieza a practicarlos después de que se acabe este vídeo así que vamos al grano y no perdamos tanto tiempo primer hábito deja de llamar la atención este 2024 deja de perder tiempo subiendo publicaciones para llamar la atención de las mujeres no seas un esclavo de la avaliación no estés gastando grandes sumas de dinero endeudándote para que ella te acepte y te elija esa energía ese tiempo y el dinero que pierdes tratando de que te vea mejor inviértelos trabajando en privado recuerda conviértete en un fantasma olvídate de la atención y crece en privado segundo hábito siempre lo harás no importa las circunstancias lo harás solo lo harás roto lo harás cansado lo harás asustado lo harás desmotivado y lo seguirás haciendo anota estas afirmaciones en tu agenda mentalízate mírate al espejo y dilo las veces que sea necesario porque este 2024 siempre lo harás todos tus proyectos todos tus objetivos todo lo que te propongas será tuyo mentalízate tercer hábito abraza la soledad es necesaria miedo estar solo hasta 2024 no porque en esta comunidad de caballeros sabemos que a veces la soledad es el precio que se paga por el crecimiento así que mantente fuerte mantente enfocado no te distraigas deja de pensar en las mujeres del pasado nada de querer volver con tu espareja deja esa necesidad por querer conseguir novia ahora es momento de abrazar la soledad desaparece de seis meses tres meses lo que sea necesario pero trabaja en la soledad escribe lo siguiente en tu agenda un hombre que le parece bien estar solo es un hombre poderoso jamás lo olvides cuarto hábito utiliza la ausencia para incrementar el respeto y el honor este hábito lo aprendí en el libro las 48 leyes del poder presta atención demasiada oferta reduce el precio cuanto más lo vean y lo oigan menos necesario lo consideran los demás si ya ha firmado su posición dentro de un grupo determinado un alejamiento temporal hará que hablen más de usted e incluso que lo admiren recuerda que la escasez de un recurso incrementa su valor quinto hábito deja de dar tanto de ti mismo a personas que no harán lo mismo por ti ese hombre que se aprovechaban ese hombre que todas se burlaban que en el pasado este 2024 implementa el hábito de dejar de dar tanto a personas que no mueven ni un dedo por ti personas que no son agradecidas que solo se la pasan humillándote este año lo primero que harás es dejarlas en el pasado es alejarte es ignorarlas de esa forma empezarás a mostrarte respeto como te lo mereces sexto hábito no seas una apuesta segura para ellas esto va a ser demasiado crucial para mejorar tus relaciones este año ellas no pueden sentir que ya te aseguraron fácil y rápido cuando te estás conociendo con alguna mujer no te regales diciendo que la mujer que tanto soñaste que tanto querías no seas como esos hombres que no llevan más de dos semanas hablando con ella y ya le dejaron claro a esa mujer que quería que fuera su futura esposa todo eso está mal ella tiene que sentir que contigo se tiene que esforzar tiene que sentir ese miedo esa incertidumbre en pocas palabras lleva todo a un ritmo tranquilo es ella la que tomará la iniciativa para querer asegurarse ante ti y no tú ante ella séptimo hábito no intentes complacer a las mujeres esto más que un hábito es una lección que debes aprender sobre las mujeres si le intentas dar todo si intentas complacerlas muchas de ellas terminarán criticando que te falta más las mujeres se centran en lo que les falta en lo que no tienen en lo que todavía no poseen aunque les el mundo pueden reaccionar con un divorcio puedes brindarle todo y sabes que dicen quiero más nunca es suficiente así que este 2024 implementa el hábito de dejar esa mentalidad de querer complacerlas vive tu vida tranquilo da lo que quieres y lo que te nazca que la que se agradecía lo va a agradecer octavo hábito no te acuestas con mujeres de baja calidad te pido disculpas porque este hábito no es fácil y rápido al contrario lleva mucho tiempo llevar a cabo empieza a rechazar mujeres que sólo puedan ofrecer un buen cuerpo deja de pensar con la cabeza abajo esas mujeres que están dañadas esas que sólo te crean inseguridades las que te quitan la paz las que son una pérdida de tiempo déjalas a un lado esas son las mujeres de baja calidad noveno hábito invierto en tu vestimenta accesorios y perfumes brindemos por un año en el que parte de nuestro dinero vaya a una buena vestimenta a los accesorios como relojes pulseras y algo crucial a los perfumes caballero ese dinero que estás perdiendo invitando a salir mujeres que sólo te utilizan inviértelo en mejorar tu presencia también vístete bien incluso cuando estés solo eso es tratarte con el respeto que te mereces décimo hábito tu venganza es no tomar venganza y seguir tu camino no es momento de tomar venganza no es momento estar pendiente de querer hacer daño no es momento de pensar en negatividad esas personas del pasado de las que te quieres vengar con toda la fuerza y valentía perdónalas no para volver a estar con ellas es para poder soltar y vivir una vida en paz es para dejar a un lado todas esas malas energías y mejor centrarse en lo importante escribe esto en tu agenda perdonaré a todos soltaré mi pasado y trabajar en mi presente mirando hacia un futuro lleno de prosperidad y abundancia 11 hábitos no idealices a ninguna te lo voy a repetir 20 mil veces para que este año te quede grabado ella no es una diosa ella es una humana más como tú ella también tiene inseguridades probablemente más que tú entonces deja de actuar como un perdedor con las mujeres no son tan especiales como crees deja de dar un trato especial sólo porque es mujer sólo porque te atrae mentalízate que ninguna vale la pena como para perder tu dignidad 12 y último hábito decrétalo caballeros este año es crucial este es el verdadero año en el que mostraremos de qué estamos hechos vamos a anotar cada hábito en una agenda y lo cumpliremos cueste lo que cueste es momento de ir en serio mírate al espejo e implementa el hábito de decretar todo lo que te propongas con confianza con la seguridad lo vas a decretar vas por más dinero este año decrétalo vas por una mentalidad de respeto decrétalo un mejor cuerpo decrétalo una nueva habilidad decrétalo somos hombres y todo lo que nos proponemos lo cumplimos grábatelo siempre vamos con toda la energía este año nuevo caballeros vamos con toda y ya para finalizar tengo una membresía aquí en youtube ahí estoy subiendo mucho contenido diario desde vídeos frases información opiniones acerca algunos temas controversiales que youtube me censuran estos vídeos te lo aseguro que esa membresía te va a ayudar mucho te dejaré el link en la descripción del vídeo gracias por apoyar mi contenido caballero y un saludo muy especial a los que ya son miembros muchas gracias por ese apoyo si te gustó este vídeo dale like comparte con tus amigos esa es la mejor forma de ayudarnos compartiendo a las personas que lo necesiten también déjame un comentario de tu opinión saludándome con gusto te responderé el comentario o si te gustaría que hablar algún tema en especial muchas gracias por tu apoyo nos vemos pronto y y y y y y y y y